¿Qué es la bicicleta? Al igual podemos movilizarnos un poquito más rápido. A través de CicloUp las personas podrán conocer rutas, puntos de primeros auxilios, parqueaderos, baños públicos y parques. También obtendrán información sobre sitios de hidratación, mantenimiento y reparación de bicicletas. Se espera tener una siguiente versión con más funcionalidades en las que varios usuarios puedan interactuar y decir, listo, acá es peligroso, entonces no pases por acá, ten cuidado, acá hay hueco. Torres llevó su ideal torneo universitario de APS, donde se presentaron 134 grupos de América Latina y fueron seleccionados los 25 mejores. Esta semana viajó a Chile para participar en la final del concurso. Es una alegría pues grandísima porque pues aparte de que voy a representar a la universidad, que me ha acogido muy bien, que pues me ha dado como acá un calor familiar y un calor humano, al igual voy a representar a Colombia, que es mi país. La idea es poder pues tener el premio mayor. El proyecto contó con la colaboración de algunos docentes del Poli y de la agencia Trompo. Trompo básicamente apoya en la línea gráfica de la aplicación, con la ayuda del COPI Paula García y el gráfico Carlos Barriga. Estuvimos como desarrollando el concepto que iba a ser de la aplicación, que en este caso era pues Ciclo App, que era para las personas que iban a Ciclovía. Nos basamos como en un concepto muy bogotano. Diosa Alejandra le envió un mensaje a los estudiantes del Poli que sueñan con ser desarrolladores de software. Esto es de sacrificio, de tener ganas, de hacer lo que uno quiere, porque si uno hace lo que quiere realmente lo hace con gusto y llega de lejos. Ciclo App estará disponible en el sistema Android en enero de 2014.